Vamos que tenemos entrevistas a propósito del tema Perú, la hermana república del Perú. Les voy a pedir a nuestros compañeros de producción que alisten las imágenes que tenemos, justamente las portadas de diferentes medios que alistó Jorjito. Pero antes vamos a dar la bienvenida a Jenny Paukar, ella es periodista. Jenny, un placer tenerla nuevamente en la primera edición de Avia Yala Noticias. Diego Montaño, la saluda desde la Ciudad de La Paz. Buenos días, hermano Diego. Buenos días a todos los hermanos que nos están sintonizando, viéndonos a estas horas de la mañana. Y bueno, aquí en Perú seguimos resistiendo a esta paralización y pues a estas marchas que se están desarrollándose a lo largo de todo el sur y también el centro y el norte de Pune. El día de ayer se inició la primera gran marcha contra la señora Dina Boluarte, presidenta del Perú, ¿no? Quien también dio su mensaje a la nación a las ocho de la noche, donde no lo expresó tácitamente, pero para aquellos que simplemente con una cuestión de lógica, entendemos que la señora reiteró y dijo que no va a renunciar. El premier Otárola lo reafirmó ya para el último de su mensaje y dijo que su mensaje es que no va a haber renuncia de parte de la señora, tampoco de parte del Congreso. Y para ella el día de ayer hubo tres fallecidos a nivel nacional y para la señora no está pasando nada en Perú. Ha felicitado más bien la labor de los policías, donde dijo textualmente que los policías y los militares han actuado inmaculadamente y todo está bien. Para la señora Dina Boluarte aquí en Perú todo está bien, la policía está haciendo un buen trabajo y los que están manifestando no entienden por qué están manifestando y solamente está invocando a que se puedan desarrollar trabajos en favor de la agricultura, de la ganadería, pero para ella no hay marchas, para ella no hay violencia, para ella el Perú está tranquilamente para la señora Dina Boluarte, que actualmente asume como presidenta. Jenny, justamente al arrancar el programa hacíamos un análisis de las declaraciones de Dina Boluarte, en el que hablaba de este trabajo coordinado entre la fiscalía y la policía en respaldo al gobierno, el trabajo inmaculado de la fuerza policial, al que agradecía, y decía textual estas marchas de protesta cargadas de violencia, se solidarizaba con colegas de la prensa que habrían sido agredidos ayer en Lima, pero nunca mencionó a las familias de los 53 muertos, nunca se solidarizó con la familia de los 53 muertos, dijo que la dirección de inteligencia trabaja firmemente, que estos actos de violencia generados por los marchistas, aparentemente no hay represión policial para la señora Boluarte, dijo que no quedarán impunes, pero me llamaba la atención varios otros puntos, pero decía que no hay una agenda social que el país necesite, cuando básicamente lo que piden es un nuevo contrato social, la redacción de una nueva constitución y de ir a elecciones, ella hablaba de carreteras, de trabajo con los camélidos, de puentes, como si se fuera a quedar mucho tiempo en el gobierno, o pretenderá ser candidata, ¿qué dicen por allá Jenny? Sí, reiterar las palabras que dijiste hermano, lo que se está viviéndose en Perú es un conflicto ya muy grande, el tema de la resistencia de los pobladores que han viajado, más de 100 mil podríamos decir a nivel de país que están en la capital concentrados, ha habido una marcha muy grande, nunca antes vista a nivel de la historia peruana, esta marcha ha sido multitudinaria, porque de paso se ha convocado a todas las sangres, como decía José María Arguedas, todas las sangres se han reunido en la capital, en esta marcha pues se está resistiendo y se está pidiendo estos tres puntos específicos que la señora Dina Boluarte lo sabe, no más que ella se hace de la vista gorda podríamos decirle, para ella las marchas son para ella insignificativas, pero bien sabemos que nosotros estamos marchando por tres temas fundamentales, que se vayan todos incluida la señora Dina Boluarte, queremos eso, un nuevo contrato social donde estén visibilizadas todas las sangres y donde esté la participación del pueblo y también pueda haber esta asamblea, esta nueva constituyente que se está pidiendo y ha llamado a nuevas elecciones. Este año, este año, según el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, la RENIEC, sí hay posibilidades de desarrollar las elecciones políticas en este año, la señora no lo quiere hacer, ella dice que no se puede por un tema de tiempos y de agenda, pero sí se puede ya que los organismos que llevan las elecciones, que en este caso es el Jurado y la OMP, dijeron que sí se puede realizar, pero la señora no lo quiere desarrollar y eso es lamentable. Yo lo decía también usted, hermano, que ya hay 53 fallecidas a nivel del país, ayer cobraron las últimas víctimas y la señora para ella no hay, no hay solidaridad, para ella no hay empatía, no hay la empatía que la mayoría de las mujeres tenemos, porque sabemos dar a luz a nuestros hijos y no hay empatía. Para la señora, el único fallecido es el policía, para la señora y es un escándalo es el policía, claro que para nosotros como pueblo también es un escándalo, pero es un escándalo los 53 fallecidos, no solo un fallecido, el policía es un hermano de provincia, es un hermano también que sabe la realidad y ha fallecido y a nosotros nos duele, pero también nos duele los 53 fallecidos, pero para la señora, para el gabinete o táralo, para el Congreso, es invisible los demás fallecidos. Ya lo decía también usted, el tema de los medios de comunicación, para los medios de comunicación solo hay violencia, para los medios de comunicación no están las tres demandas en la agenda, para los medios de comunicación no existen pueblos indígenas pidiendo sus derechos, sus demandas, para los medios de comunicación capitalinos solo hay violentistas, saqueadores, delincuentes, para los medios de comunicación no está visibilizando a todas las sangres que se han reunido en Lima para demandar sus derechos. Entonces, lo que está pasando en Perú es escandaloso, no se quiere ver, no quieren abrir las cuentas de diálogo que deberían de hacerse antes del 7 de diciembre. Entonces, lo que está pasando en Perú es complicado y lamentablemente nosotros no tenemos, si no fuera por TikTok o redes sociales que de alguna manera informan y dan a conocer lo que verdaderamente está pasando, podríamos estar viviendo lo que se ha vivido en los años 90. Ayer también se ha evidenciado que ha habido un incendio y eso no es casualidad, en los años 90 cuando se hizo la primera marcha de los cuatro suyos también se quemó el Banco de la Nación, lo mismo sucedió el día de ayer, a los alrededores de la Plaza San Martín se provocó un incendio. Eso es lo que está sucediendo en Perú. Jenny, nos puede mencionar respecto a este incendio porque ahora vamos a revisar las portadas, cómo hoy arrancan los medios de comunicación, pero quiero preguntarle primero respecto al incendio de esta casona que según leíamos más bien las declaraciones del dueño de la casa, sería, este incendio fue provocado por granadas de gas disparadas por la policía al techo. ¿Usted tiene esa información? Claro, son las bombas que de pronto siempre la policía usa para reprimir, incluso, muy claramente dice ahí la dueña, el hijo de la dueña, claramente manifiesta que les dijeron que había niños en casa que no lancen, que por favor los protestantes están haciendo una marcha pacífica, pero ellos han querido provocar, por eso yo digo el Estado es responsable de este incendio, por eso está sucediendo lo que ha sucedido en los años 90, ya lo decía que la señora Edina Boluarte está desarrollando y lo que quieren es distraer la atención de lo que está pasando en Perú con un incendio, que al final, gracias a Dios, gracias a la pacha, han visto que y han dado los mismos dueños de casa que han dicho y es la policía quien ha provocado este incendio, querían hacer ver y no han podido, no lo han hecho bien, querían hacer ver que este incendio ha sido provocado por los manifestantes y gracias a Dios los dueños han desmentido y han dicho que la policía ha provocado este incendio en los alrededores, bueno, en la casona que se encuentra esto por la plaza San Martín, entonces eso ya se tiene claro, yo diría que no han sabido planificar bien porque también nosotros sabemos que los pueblos somos pueblos pacíficos pero también después de una acción tiene una reacción pero no vamos a nosotros a cometer estos actos o la población no va a cometer estos actos donde sabemos que no nos interesa quemar nada porque nuestras demandas no son esas, nos interesa que la señora se vaya, entonces yo creo que ustedes y la población internacional, las instituciones saben claramente que este incendio fue provocado por ellos, entonces eso yo creo que ya está claro, entonces lo que nosotros seguimos pensando, el día de hoy se va a dar la segunda marcha porque la consigna es clara, que se vayan todos y que se desarrolle una nueva asamblea constituyente. Bien, Jenny, entonces vayamos ahora, les parece, a revisar cómo reflejan los medios de comunicación, cómo soslayan en torno al tema de la vivienda incendiada, el comercio del Perú en su portada, vándalos desatan caos en Lima y asaltan aeropuertos en tres regiones, ahí está con una fotografía, en la parte superior, incendio arrasa edificios cerca de la plaza San Martín durante marchas, no dice quién, quién provocó el fuego, al menos 13 sedes judiciales han sido atacadas desde el inicio de los paros, en la parte inferior, informe del Ministerio del Interior identifica a 130 comillas actores de las protestas, el Congreso mantiene vigente su semana de representación pese a disturbios, nos vamos a otro medio de comunicación impreso del Perú, gestión, convulsión prende en Lima, ahí está la fotografía y de fondo la composición con la casona ardiendo, la agonía del sector turismo dice en la parte superior, BCR observa fuerte subida de precios de alimentos perecibles, empleo minero cayó 7,3% en noviembre por bloqueos y protestas, nos vamos a ver qué dice Perú 21, es violencia política, no es protesta social, de manera sincronizada el vandalismo quiso tomar los aeropuertos de Arequipa, Juliaca y Cusco, en Lima atacaron a policías y periodistas mientras destruían las calles del centro histórico, así titula Perú 21, proponen legislatura extra para adelanto de elecciones a octubre la capitanía cierra playas por oleaje bueno es otro tema nos vamos a revisar ahora diario correo del Perú fracasa el vandalismo dice el sobretítulo comillas el gobierno está firme señala la presidenta Boluarte ante la jornada de terror en Lima y varias regiones del país y ahí arriba la casa ardiendo claro nunca dicen quien prendió fuego a la casa de repente si hubiesen sido los manifestantes sería el titular vamos a ver que es lo que destaca el periódico Trome medio Trome policía pone el pecho por el Perú dice rompieron veredas con fierros y también atacaron a periodistas fracasa toma de Lima y vándalos se dedican a quemar y destruir la ciudad bueno acá ya se animaron a ir en contra la verdad de este medio y decir que la casa fue quemada por comillas vándalos el periódico Ojo el diario Ojo más bien del Perú policía frenó a vándalos varios agentes resultaron heridos por impedir la comillas toma de Lima 11 mil 800 custodios se defendieron con bombas lacrimógenas traspalazos adoquinazos y botellas de arena de manifestantes iracundos a toda costa y por distintos flancos querían llegar al congreso y otras dependencias públicas hubo varios detenidos ¿qué le parece Jenny estos titulares todos bajo la misma línea eran vándalos destruyeron la policía fueron los como decía ayer anoche Otarola después de la intervención de Dina Boluarte los héroes nacionales refiriéndose a los policías fueron los que pusieron el pecho como titulaba alguno de los medios es realmente triste ver este tipo de medios pero nosotros sabemos que el 80% de los medios capitalinos o los medios que se imprimen o se ven a nivel del país son del grupo del comercio el grupo de comunicaciones más grande del Perú que copa todo el tema de información o desinformación en este caso y todos hemos leído las principales portadas donde dice todos nos califican de vándalos o califican al pueblo que protesta por un derecho de vándalos pero los héroes llegan a ser los policías ¿no? ahí entonces ¿qué tipo de información están vendiendo? y lo peor es que lamentablemente sabemos y conocemos que uno de los poderes que tiene también el Estado es el tema de la información de la comunicación y ya en Perú lo decíamos que es el cuarto poder que está ahorita de pronto desinformando porque ahí ningún medio de comunicación informa o un titular dijera llegaron más de tantas personas de las regiones a buscar la democracia o vienen tantas personas de comunidades por defensa de los derechos yo pienso que esos debieran de ser los titulares de los medios de comunicación visibilizar hay pueblos indígenas enteros familias enteras que han viajado muchos familiares han dejado muchos padres han dejado a los hijos en las comunidades eso no se visibiliza pero gracias a los medios de comunicación alternativos que sí hay a las redes sociales podemos ver la verdad y saber qué es lo que realmente está pasando es lamentable ver escuchar este tipo de titulares que ya lo decíamos son el reflejo de los años 90 ya lo decimos aquí en Perú estos diarios chichas que te venden te venden basura disculpando la palabra te venden basura te venden desinformación porque no está reflejado lo que realmente ha pasado debiera de ser un titular cuántos pueblos indígenas han viajado para hacer respetar sus derechos cuántas mujeres están con con niños en los brazos buscando sus derechos ayer mismo veíamos en la mañana había periodistas de Panamericana Televisión en las afueras de de la Universidad Nacional San Marcos donde hacía una entrevista a los jóvenes que están muy preparados por cierto que hacían unas respuestas contundentes respecto al a la Asamblea Constituyente y por qué se está dándose este tipo de manifestación la señora periodista se quedó admirada pasmada porque no creía que iba a tener ese tipo de respuestas tan significativas tan profundas y de mucho poder entonces lo que está pasando ahorita es lo que están vendiéndonos es eso lo que vemos en pantallas es humo lo que nos está vendiendo los medios de comunicación es humo nos están haciendo cortinas aquí a nivel del país pero yo creo que con todos estos titulares y con el mensaje de la señora Dina Poluarte el día de hoy el pueblo del Perú va a ser mucho más fuerte están viajando sigue caravanas desde diferentes países y estoy segura que el día de hoy el día de mañana las marchas a nivel nacional van a ser más contundentes el día de ayer aquí en Puno hicimos una marcha también súper grande este pacífica donde hemos también demandado y también tenemos himnos que pues reflejan lo que ha pasado o lo que está pasando actualmente por ello considero que el día de hoy las marchas que estamos haciendo porque si son pacíficas las marchas que estamos desarrollando son en demanda de los derechos y en demanda de esa democracia que nosotros buscamos en estos contextos y es lamentable lo que de pronto vemos como la policía está reprimiendo porque ellos sí están armados como estos 10.800 policías tienen la capacidad ahora uniformes nuevos escudos nuevos ropa nueva pero cuando vamos a las comisarías ellos no pueden salir ellos no pueden recibir una noticia una denuncia pero ahora sí ellos están prestos a estar reprimiendo al pueblo y al mandato de la señora Dina Boluart lo que está pasando en Perú es muy grave hay una violación de los derechos humanos no se está respetando la misma constitución de la señora porque ahí en la constitución dice que tenemos derecho a las marchas están reprimiendo en las carreteras que los hermanos están viajando la policía no les está dejando pasar también pedimos eso a la comunidad internacional al CDH a la ONU que puedan también ellos intervenir y dar esas recomendaciones claras porque no queremos más muertes el día de hoy va a darse la segunda marcha de los cuatro suyos y no sabemos lo que vaya a pasar o acontecer en los siguientes días entonces lo que está pasando sí es un problema social muy grande yo creo que la señora Tina Boluart ya debe de renunciar debe dejar el cargo porque lo que está pasando en Perú sí es un problema muy fuerte Jenny muchas gracias por haber estado junto a nosotros le vamos a pedir por favor que si puede gentilmente nos pueda hacer llegar las imágenes de lo que ocurra a través de nuestra producción de lo que ocurra en Puno lo que pueda usted captar nosotros por supuesto estaremos publicando porque como usted mencionaba y es algo que claramente nos hemos dado cuenta en este tiempo es muy complicado acceder a información de lo que ocurre más allá de los medios hegemónicos que van en la línea de las portadas que revisábamos Jenny Paucar muchas gracias por haber estado junto a nosotros la estaremos convocando nuevamente más adelante para seguir hablando de lo que ocurre en la hermana República del Perú muchas gracias hermanos y un gran saludo y sigamos resistiendo Jenny Paucar periodista indígena de la República del Perú estuvo junto a nosotros haciendo informándonos respecto a la situación que vive ese hermano país en estos en este ya más de un mes de conflictos conflictos que han generado una represión policial ocasionando la muerte de 53 personas veíamos y revisábamos los medios de comunicación impresos cómo se animan a mentir respecto a la autoría del incendio de esa casona ayer en Lima argumentando que eso es el resultado de los hechos violentos o de los violentos en algunos de los casos de los vandálicos como ellos llaman cuando en realidad en palabras de los mismos propietarios fue la policía la que ocasionó el fuego del incendio de los